¿Cuántas veces te pondrás flamenco, otras tantas, y harás el dopón aquí y allá? Por eso necesitas un coche inspirado en ti. Este es tu titro en desde los de 1.900 euros. Y además, aprovecha los Black Spring Days titro en. No pares hasta marzo, llévate hasta 1.500 euros de equipamiento y mucho más. Ha llegado el momento. La única forma de ganar es tirarte un farol. No te tomas nervioso. Acuérdate de las veces en las que te has engañado a ti mismo. De esa barra con la que te ibas a poner en forma. De ese libro que te ibas a leer. De tus padres, que según tú nunca tenían relaciones sexuales. Usa ese don. Porque si puedes engañarte a ti mismo, puedes engañar a cualquiera. Porque estás, porque ya eres un gran jugador de poker. Cuando la luz aparece, inunda el mundo con millones de colores. Incluso las escenas más oscuras. Gracias a la tecnología Quantum Dot se crea el color a través de la luz.